Hola, voy a explicarte mi método de clasificación de fotografías con Capture One Pro. Para empezar, te aconsejo cambiar la ubicación de las paletas que tiene el programa para aprovechar al máximo el espacio. Para ello, podemos colocar el explorador que tenemos en la parte inferior, aunque podemos movilizarlo y expandirlo o contraerlo, en la parte inferior particularmente no me gusta, ya que vemos pocas imágenes y hace que la vista general quede más reducida. Y el panel lateral de herramientas, en este caso, para hacer la clasificación, no es necesario. Para ello, vamos al menú Ver y vamos a la opción Colocar Explorador a la derecha. Después, otra vez, iremos al menú Ver y le diremos Ocultar Herramientas. Como puedes ver, la imagen destaca mucho más, que estamos visualizando y examinando si queremos aprobarla o rechazarla o qué valoración le vamos a dar a esa imagen. Y podemos ver en dos columnas, por ejemplo, podemos variar y darle más o menos espacio a las miniaturas para ver una vista general sobre las imágenes anteriores y siguientes. Ahora, el siguiente paso que te aconsejo es modificar lo que son los atajos de teclado para asignar las clasificaciones. Las clasificaciones en Capture One pueden basarse o en estrellas o en etiquetas de color o una mezcla de ambas. Básicamente, podemos ir con el ratón directamente y asignar a esta fotografía en la miniatura cinco estrellas, tres estrellas o sobre las estrellas que queramos asignarle o sobre el cuadradito inferior izquierdo y podríamos asignarle uno de los colores. Pero este método no es un método ágil para trabajar. Para ello, te aconsejo habilitar o usar los métodos de atajos de teclado. Podemos verlos en Ajustes. En Calificación vemos que cero nos deja la imagen sin clasificación o si tiene alguna clasificación de estrella, nos la anularía, te la dejaría a cero, a cero estrellas. A partir de ahí, uno, dos, tres, cuatro y cinco sería relativo a las estrellas que queramos asignarle con el teclado directamente. Y etiqueta de color, por defecto, podemos asignarle ninguna, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa y violeta. Fíjate que rojo, amarillo y verde, concepto semáforo, está con atajos de teclados de menos asterisco y más. Este atajo de teclado, en función de nuestro teclado, puede ser más o menos práctico y más o menos incómodo. Particularmente te aconsejo cambiarlo. En lugar de usar estos atajos de teclado, si no te es práctico, te aconsejo usar, sobre los colores que uses habitualmente, unas teclas que te sean fácil de recordar. Si bien la clasificación por estrellas iba del 0 al 5, podríamos continuar del 6 al 9, o bien podríamos usar las teclas F1, F2, F3, etcétera, o cualquier otra combinación de teclas. Teclas numéricas o teclas por letras, etcétera. ¿Cómo cambiamos estos atajos de teclado? Hemos de ir a editar métodos abreviados de teclado y aquí nos muestra los atajos de teclado que tenemos en este caso. Si lo vemos plegado, hemos de buscar la opción del menú que queremos modificar. En este caso sería ajustes. Tendríamos calificación, etiqueta de color, etcétera. En este caso queremos modificar etiqueta de color. Por lo tanto, cambiaremos estos ajustes. Pero fíjate que aquí directamente no podremos modificarlo, ya que si lo intentamos, el programa, cuando intentemos cambiarlo, nos dirá que esta función ya está predeterminada en las opciones por defecto, el default. Por lo tanto, si queremos modificar algo, lo que nos va a obligar es a hacer un nuevo ajuste de atajos de teclado y sobre este nuevo ajuste sí que podemos aplicar todos los que queramos. Vamos a empezar. Le asignamos un concepto, por ejemplo, clasificación de fotos. Podemos asignar el nombre que le damos. Y sobre este nuevo ajuste de atajos de teclado sí que podemos modificar a nuestro antojo. Por ejemplo, en lugar de usar el rojo con el símbolo menos, lo que podríamos hacer es ponerle el 6. Por ejemplo, al amarillo podríamos ponerle el 7. Y al verde podríamos ponerle el 8. Y al 9 podríamos asignarlo, por ejemplo, a ninguno. Podría ser esto o usar las teclas inferiores de los números, las letras habituales de QWERTY, y aplicarlas directamente abajo. Por lo tanto, tendríamos una fila de teclas de teclado que serían las estrellas y la fila inferior que sería justamente lo que serían las etiquetas de color. La Q podría ser ninguno, la W podría ser rojo, E podría ser naranja, etc. O la combinación que quisiéramos. Una vez tengamos la combinación que más nos convenga, cerramos y si queremos revisarlo, ya vemos que ahora tenemos disponibles estos atajos de teclado. Ahora, sencillamente, podemos ir con el cursor cambiando las fotografías y aquí, por ejemplo, podríamos asignarle esta, la etiqueta roja como concepto, por ejemplo, de foto rechazable, foto no buena. Esta otra, podríamos asignarle la bandera azul, perdón, la bandera verde como fotografía buena. Le podríamos asignar un valor de tres estrellas, cinco estrellas, el valor que quisiéramos, siempre mucho más fácil y rápido con el teclado. La siguiente, le podemos decir la tecla 7 que sería equivalente en el ejemplo que estamos usando a una foto que no es buena ni mala, por ejemplo. Y, por ejemplo, podría ser el grado de interés o si la voy a publicar, si me la ha pedido cliente, si está subida a internet o está vendida esta fotografía con un valor de estrellas o al revés o con banderas. Con este sistema la clasificación fotográfica es relativamente mucho más rápida que anteriormente. Si lo hacemos por defecto o lo hacemos con ratón, es mucho más lento. Con esta opción vemos la imagen en un tamaño muy digno para poder apreciar la calidad de la imagen y con el teclado directamente podemos ir pasando de fotografía a fotografía y valorando la calidad que queremos o que pensamos que tiene esa fotografía. Posteriormente, si no nos interesa, podríamos modificarla. Espero que este tutorial os sea útil y si queréis no perderos ninguno, os sugiero que os suscribáis a la web, en el blog, y recibiréis puntualmente todas las actualizaciones tanto de los vídeos, de los cursos como de los productos de la tienda. Gracias. Gracias.